Música Nada, tres meses preventivos Si No imagínate que pagar por sus hechos Claro, porque imagínate ¿Qué voy a hacer? Voy a decir que no, si yo lo hice ya Que sea lo que Dios quiera Nada, trata de negociar con la querella en Tibana ¿Qué pasa si no coges los tres meses? Música Nada, tres meses preventivos No imagínate que pagar por sus hechos Claro, porque imagínate ¿Qué voy a hacer? Voy a decir que no, si yo lo hice ya Que sea lo que Dios quiera Nada, trata de negociar con la querella en Tibana ¿Qué pasa si no coges los tres meses? Música Nada, tres meses preventivos Sí No imagínate que pagar por sus hechos Claro, porque imagínate ¿Qué voy a hacer? Voy a decir que no, si yo lo hice ya Que sea lo que Dios quiera Nada, trata de negociar con la querella en Tibana ¿Qué pasa si no coges los tres meses? Música 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 Nada, tres meses preventivos No imagínate que pagar por sus hechos Claro, porque imagínate ¿Qué voy a hacer? Voy a decir que no, si yo lo hice ya Que sea lo que Dios quiera ¿Qué pasa si no? Nada, trata de negociar con la querella en Tibana ¿Qué pasa si no coges los tres meses? Música 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 Música